El mejor juego de Kiran El reloj no se detiene Preparaos para la diversión Allá vamos En las gradas no se permiten armas Si se encuentra a alguien con un arma Se convertirá automáticamente en lo que se hace ¡Ya solo es cuestión de tiempo! Se acabó la oleada inicial ¡Vamos a la siguiente ronda! ¿De dónde ha salido? ¡Vamos! 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 ¡Una vez más la arena os ofrece toda esa acción que queríais! ¡Es hora de retomar la acción! ¿Necesitáis dinero? ¿Queréis impresionar a alguien? ¡Luchad en la arena! ¡Luchad en la arena! ¡Luchad en la arena! ¿Queríais acción? ¡Aquí la tenéis! ¡Continuemos con la matanza! ¡Luchad en la arena! ¡Luchad en la arena! ¡Luchad en la arena! ¡Luchad en la arena! ¡Suscríbete al canal! ¡Liberados al desafío final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!